Hola a todos, muy buen día, bienvenidos a una transmisión de Digital News QR, donde te decimos las noticias más destacadas que debes saber en el tema local en Quintana Roo para este jueves 3 de febrero del 2022. Ayer 2 de febrero se celebró como cada año el Día de la Candelaria. ¿Usted cómo se la pasó? ¿Compró tamales? ¿Le tocó comprarlos este año? Bueno, y es que en Cancún, déjeme decirle, se pudieron ver largas filas para comprar estos tamales y pagar el compromiso asumido el 6 de enero por la suerte de hallar el muñequito en la rosca. Los católicos fieles a la tradición llevaron a presentar al Niño Dios al Santuario de la Guadalupe, esta vez entre los atuendos con que los vistieron destacó el de médico. Mientras continúa la aplicación de la dosis de refuerzo para el sector de 50 a 59 años en Cancún, ayer se anunció que también empezarían las jornadas para vacunar con la segunda dosis a la población de 18 años en adelante con las dosis de AstraZeneca, los cuales recibieron la primera inoculación del 29 de noviembre al 8 de diciembre. Se tiene previsto concluir tanto la jornada de los de 50 a 59 años y también esta nueva de los de 18 en adelante para el miércoles 9 de febrero. Ya se viene, se acerca el primer fin de semana largo del año que abarca del 4 de febrero al 7. Este fin de semana, bueno, proyecta un gran, un gran expectativa para Cancún ya que lidera el top de destinos para disfrutar este puente de acuerdo con el ranking de la agencia de viajes Bestay, seguido de Acapulco, Mazatlán, Playa del Carmen y Puerto Vallarta. Ante las expectativas, los restauranteros esperan un ligero repunte de 10% en sus ventas con la llegada del turismo local y nacional de cara a la temporada alta de Semana Santa, afirmó Marci Besalel Pacheco, presidente de la CANIRAC en Quintana Roo. La Asociación Civil Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo ha solicitado un amparo para frenar la obra del puente vehicular sobre la laguna Nichupté, alegando cuestiones ambientales, pues estaría en predios que pertenecen al polígono Malecón-Tajamar y esta zona está dentro del cinturón del área de protección de flora y fauna protegida Manglares de Nichupté. En el municipio de Benito Juárez siguen avanzando y concluyendo con los trabajos de obras públicas. Autoridades Municipales inauguraron las obras concluidas en las supermanzanas 89 y 227 de Cancún, consistentes en la pavimentación y mejoramiento de tramos de las avenidas cercanas a esas zonas como Costa Maya, Francisco y Madero, Diagonal Tulum y Calle 17. Asimismo, las supermanzanas 85, 200 y 259 se benefician con los proyectos de mejoramiento de imagen urbana emprendidos también por el ayuntamiento, como la segunda etapa de remorzamiento en Puerto Juárez, así como la repavimentación de la avenida Laquín. Hemos terminado este bloque de noticias, yo los invito a que sigan informándose en nuestras plataformas, no se pierdan nuestras cápsulas informativas a lo largo del día y también nuestro top de noticias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.